Creo que desde que en España los guionistas están teniendo la ocasión de sentarse en las mesas de producción ejecutiva, creo que el nivel medio de las series españolas en los últimos cinco años es mejor que hace diez años, creo. Yo creo que lo importante es escribir historias bien, y si algún día sabes escribir historias, es decir, ser guionista es lo fundamental, y luego ser showrunner es un añadido al guionista, que prácticamente ser showrunner es la suma de dos conceptos, que es guion más producción ejecutiva, es decir, contar la historia, escribir la historia, no tener la idea, escribir la historia con los guionistas o tú solo, y luego sentarte a priorizar en qué se te va el dinero. No hay nadie mejor que quien ha escrito esos capítulos para saber dónde tienen que ir los recursos. Y creo que por ahí viene una manera de controlar las historias, pero controlar dicho en un sentido positivo, no en un sentido de autoría ambiciosa, sino de que las historias no se desdibujen o no se vayan hacia lugares, que a veces luego no son lo que uno quería. Ser showrunner muchas veces es desempatar, es decir, cuando dos cabezas de equipo no pueden ponerse de acuerdo, alguien finalmente tiene que decir, vamos a hacer esto, y ese vamos a hacer esto creo que es mejor que llegue en base a alguien que estuvo un año en pijama en su casa peleándose con una historia y unos personajes. Yo los guiones que escribo cuando sé que luego me va a tocar defenderlos, ante gente que no me quedo yo en mi casa, sino que voy al rodaje, creo que los escribo mejor, porque sé que tal vez algún día si tengo duda con una frase digo, ya no me vale con tener duda, es que esto igual me lo preguntan a mí porque estoy allí, y eso te lleva a darle otra vuelta y a hacerlo un poquito mejor. Creo que la serie terminas explicando o contando de alguna manera reflejando que ser político, en realidad, debe ser bastante más complicado de lo que nos imaginamos. La comedia tiene una cosa que es maravillosa, que es que te permite recorrer lugares muy dolorosos sin caer en la solemnidad. La solemnidad creo que es el peor error que puede cometer cualquier relato, sea serie o película, no me importa. Y la comedia tiene esta cosa de que te permite transitar los mismos lugares, los lugares dolorosos, nunca vas a ser solemne, y creo que permite que gente que se pondría a la defensiva con según qué temas, la comedia les quita las defensas. Es decir, como que identificamos que aquello que nos quiere hacer reír no es peligroso. Todos hemos hecho películas y series para reírnos de cosas que ya eran divertidas, entonces es una pena porque si ya el género de por sí está considerado poco artístico y poco autoral, si además lo utilizas solo para generar taquilla o generar audiencia, ya es lo que le faltaba, el género. Además es inútil. Entonces yo creo que si utilizamos la comedia para hacer cosas, evidentemente intentar que tengan éxito, pero para tocar temas que los demás no se han atrevido a tocar, es donde de repente dignificamos y utilizamos la comedia con el cariño que creo que se merece como género.